La pierde Thiago Vecino, va despejando la plata de la botija, Rodrigo Sarabia gira, toca, juega. Sarabia lanzó la plata para Agustín Dacelueira, pide el velocista a la Quintana. Dacelueira colocó a la Quintana, se amaca a la Quintana, logra colocar al medio tres para Rodrigo Sarabia. Al ataque Peñarol pide para adentro a Viatri, esférico por bajo, más abierto para Zepelini, tiene tiro, tiro, gol, gol, gol de Peñarol. Zepelini de cachetada, derecha, volaba al portero, de pronto con el puntín un zaguero, la arrozó algo, pero mérito enorme de Zepelini. Que hace un par de minutos, habíamos dicho, había mejorado algo, el caudal futbolístico y asistencia de Peñarol. Se buscó el hueco, allá los zagueros Martínez e Ignacio Rodríguez, medio sorprendido y dispara Zepelini. Abrió el score Peñarol, siete minutos de segundo tiempo, colgalo Zepelini, colgalo. Porque en el fútbol como en la vida, una cosa son los titulares y otra muy distinta a los suplentes. Los tres cambios que terminan revolucionando el segundo tiempo. El ingreso de la Quintana, Carrizo y Zepelini con algo de fortuna en este disparo pone la ventaja para Peñarol. Y ahí está la diferencia en un partido cerrado, complicado, donde el VAR había sido protagonista. Gana el Carbonero, tan importante como necesario, este gol de Zepelini. Habitat, hacemos la vida más fácil. Le quedan veinte minutos reglamentariamente al partido. Cerca de catorce mil espectadores. Corner que de ángulo ha formado para hacer una Henderson y Washington Batalde. Levanta a Liverpool, va vecino, van los zagueros. Despeja la saga. La pelota abierta y vuelta por Zepelini. Con gol de Zepelini está ganando parcialmente Peñarol. Ha tomado bien la pelota el futbolista marcador. Recogimiento a Axel Prado, pide la pelota a Figuereo. Esférico abierto va a Figuereo. Metió centro, la pierde Volpi. Tiene el tiro Medina. ¡Gol! De Liverpool. Allá Volpi la sacó a media. Medina le prendió cartucho derecha. ¡Colgalo, Medina, colgalo! Había retrasado en forma innecesaria sus líneas Peñarol. Entró Liverpool. Un voleo impresionante. Jerárquico de Alan Medina. 26 minutos del segundo tiempo. Ahora están uno a uno. Y este Chiquilín acostumbrado a convertirle goles a los equipos grandes. Aprovechó una pelota que deja suelta Volpi. Reitero que Liverpool había crecido con los cambios. Es que las variantes han sido sintomáticas en el segundo tiempo. Peñarol se quedó, se conformó y ahí tiene el castigo. Y el negre azul encuentra su premio. Cambió la actitud. Mejoró el juego. Y ahora el partido nuevamente está empatado. ¡Hábitat pasivo, la vida más fácil! A tomar la pelota. Otra vez Peñarol deriva al argentino Carrizo. Atropellando Carrizo mano a mano con él a Medina. Siempre con la pelota Carrizo pide la hora. El equipo Leoplinse se va colocando en el medio. La pelota abierta pide la Quintana. Toma Cepelini. Se pide y coloca a Da Silveira. Da Silveira metió centro de Martínez. Va a Bentancur. Bentancur para Álvarez Martínez. Le pega la pelota. Tiene el tiro a la Quintana. ¡Gol! 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 De Peñarol. La Quintana. La tomó de aire. La tomó de derecha. Hay un expulsado en Liverpool. La Quintana va a desquietar la victoria si el VAR no actúa. La Quintana. Autor del tanto y creo que no tiene por qué actuar la basura del VAR. Repetimos. Gol de la Quintana. Participa primero Bentancur. Más tarde Álvarez Martínez. En el último suspiro de los descuentos de la recuperación. La calzón de derecha. El gol más importante de pronto de la Quintana. En los últimos meses en Peñarol. Casi rompe las redes. Va a ganar Peñarol. Golazo de la Quintana. Allá el público. Carverero festeja. Cierra los puños. Gritos que llegan al parochismo. Peñarol 2. Liverpool 1. Golazo del Botija. La Quintana. Llevaba tanta potencia que a pesar que fue el primer palo no pudo hacer nada. El buen portero Gritos de un Peñarol que atacaba más, que era más profundo. Que tenía una expresión colectiva superior a la de Liverpool que de todas maneras de contra amenazaba. El resultado lo consigue en la hora Peñarol agónico, desesperante de una Quintana que entró muy bien enchufado asistiendo a sus compañeros. Peñarol con el agua al cuello consigue un triunfo que lo mantiene vivo en el campeonato y le eleva la autoestima para la Copa Libertadores. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Gracias por ver el video.